San Juan, Luri, Gancho y The Motherfucking Honey La vida de carcome, sueña un montón de dudas y condiciones Lo que tememos, canciones Ardazón que mandó el paladar Patis, Bustárquico, pierde en toda la ciudad Boom, pop, check it my bro Suelto mi quimo, bajo tu flow Sabes tú, las condiciones del hood Así que vengate y empague su luz Suena el micrófono, one, two, criminal Y tú siendo el funk, instinto animal Las reglas del game, tarra, encontré más Y yo sueno pesado y eso siento fatal Días lices, represento la esencia del hip hop y sus raíces Harto freestyle, ready to die de la vice Muriéndote en high, barras porque hay Boom, piri, bye, bye Lo tenías todo, hora que hay Yo estoy tranquilo, fumando quemchai Every night, para qué mentir, verdad Afrasto la falsedad, actos obvio entre tanta piedad Difícil de aguantar, no me pueden callar Es preso como un preso, pidiendo su libertad Morena, dame un beso, están locos cargando el peso Que no pueden cargar Esto no quiero que se escuche en el interfaz Nada más busco paz Estoy esperando mi turno para romperla Estoy mejor que tú y no lo voy a mostrar Envidiosos son sabos, tengo varios trucos que contar Aún no termino y nadie sabe cuándo voy a morir Así que préndela, préndela, baby ¡Eh! Gracias.